Gente, esta es la parte número 9 de reajuste de la mazmorra, si no te has visto las anteriores 8 partes te estaré dejando los links en la descripción, ahora sin nada más que decir, continuemos, continuamos donde vemos al conejo quien le dio un golpe al jefe de aquel salón, el sustituto quien esperaba a la bruja, aquel dios de la muerte de manera repentina desapareció como si hubiese sido eliminado, el protagonista mirando lo sucedido quedó impactado, el conejo comentó que lo hizo, pero como se esperaba aquella era la identidad del lynch, el experimento de la bruja, especialmente el rey grenling, por lo cual obviamente no sería tan sencillo de eliminar aquel grenling, siendo convertido en el experimento de la bruja prácticamente inmortal, este rogaba por el tesoro, tesoro el cual el protagonista le arrebató, el protagonista al igual que el conejo, pensaban que este grenling era muy lindo, pero todo lo contrario pensaron cuando el mismo se lanzó al ataque con su voz, el conejo gritó que tenían que colocarse en marcha o si no los iba a eliminar, así fue como el protagonista tomó al conejo por sus orejas, este tenía en mente correr, el conejo preguntó al protagonista que si acaso iba a correrle, pero el prota preguntó que como iba a hacer eso, este ya estaba preparado para luchar, pero el protagonista no tenía en mente luchar solo, tenía la puerta de teletransportación activa, este iba a utilizar a sus golems, y cuando de manera repentina se aproximó hacia la puerta pasó de largo y de inmediato llamó a sus golems, estos saldrían justo cuando el grenling estaba al frente, la mano de uno de estos golems salió atropellándolo, aquel fue un golpe repentino para el grenling, sin embargo, esto solamente provocó que el grenling quedase aún más furioso, el conejo comentó que por supuesto de esa manera, aunque el golems no vaya a ese lugar, podía golpear al enemigo de manera directa, pero aquel rey de la muerte simplemente quería eliminarlos, este eliminaría al protagonista de una manera absoluta, y tras agarrar impulso liberó una magia de frío, la cual el protagonista obviamente sintió, pero allí no se terminaría todo, porque instalando una puerta, el protagonista tenía en mente buscar a los golems, sin embargo, el ataque de aquel rey de la muerte no lo dejaría, para defenderse nuestro protagonista simplemente pudo sacar cubos de tierra, los cuales eran cortados muy fácilmente por este rey de la muerte, el prota pensó que aquel tipo se dio cuenta de que las puertas instaladas estaban en su contra, así que no sería fácil instalar puertas de ahora en adelante, el prota comentó al conejo que tenía que bajar un momento, el conejo preguntó el por qué, pero el prota explicó que ganaría algo de tiempo, así que el conejo tenía que instalar las puertas como antes, el conejo no entendía el plan de nuestro protagonista, de inmediato preguntó que en dónde tenía que colocarlas, pero el prota explicó que éste logra ver cómo van las cosas, éste tenía que utilizar sus sentidos para instalarlas correctamente, pues después de todo, éste es un gran subordinado, de un momento a otro vemos al protagonista gritando que debían colocar su plan en marcha, pero aquel rey de la muerte al parecer no tenía en mente dejarlo hacer absolutamente nada, simplemente se preparaba mirando al protagonista diciendo que lo eliminaría, el protagonista tras ver esto pensó que ser el rey de los muertos significa que al final él también estaba muerto después de todo, y recordando sus experiencias hasta ahora, la habilidad de purificar se puede colocar en un arma, un arma con el poder de purificar era todo lo que necesitaba nuestro protagonista, de ese modo, tras utilizar su habilidad en el pincho de hierro, cuando el rey de la muerte se acercó con su voz lanzando un ataque, el prota pensó que de todos modos valía la pena intentarlo, y tras intentar atacar al rey de la muerte con su pincho, lo impactó de manera efectiva, esto provocó un gran dolor en el rey de la muerte, pues el protagonista lo lastimó utilizando la habilidad de purificar en su pincho de hierro, sin embargo allí no terminaría todo, porque con un pequeño bloque de tierra, junto con la habilidad de purificación, esto impactó a lo lejos la cabeza de aquel rey de la muerte, el protagonista simplemente se reía preguntando que a que le sabe ese ladrillo purificado, pero de inmediato el protagonista se percató de que el piso se estaba congelando, eso quiere decir que el rey de la muerte estaba a punto de teletransportarse hacia donde este estaba, era el mismo patrón de ataque el de aquel jefe, el prota preguntó que si acaso este estaba trasvesando por el hielo, y tras lanzar un ataque provocando que el grenlin bajase sus defensas tras colocar su mano en la cara del mismo, habilitó la habilidad de purificar, pero de manera inmediata, aquel rey de la muerte se percató que el protagonista lo lastimaría si esto le impactaba, y tras echarse hacia atrás, molestó a nuestro protagonista quien falló su ataque, pues se dio cuenta de que no sería tan sencillo, y pensó que estaba confundido acerca de donde estaba su cuerpo, porque estaba cubierto de ropa, aquel grenlin simplemente miraba furioso a nuestro protagonista, pues este era quien le hacía su muerte imposible, o descansar en paz por así decirlo, el prota mirándolo enojado le preguntó que qué estaba buscando, así fue como aquel grenlin lanzó su ataque mágico, el cual al parecer derritió el pincho de hierro de nuestro prota, y tras ver el arma de nuestro prota completamente destruida, aquel rey de la muerte simplemente se burló de él, este se reía, pero el prota explicó que en primer lugar, eso fue un lastre de tiempo, ya que el protagonista solamente estaba ganando tiempo para que el conejo ejecutara la otra parte del plan, dicha parte del plan fueron puertas rodeando al rey de la muerte, quien tras percatarse de esto sabía que estaba en un grave peligro, pues obviamente podía teletransportarse y salir por el piso congelado, pero no sería tan fácil ya que esta habilidad le consume muchísima energía, de inmediato el protagonista ordenó a todos que atacaran, así fue como de las puertas de teletransportación salieron los puños de los golems, el rey de la muerte, proclamado por sí mismo simplemente podía ver como estaba a punto de ser aplastado, pues todos los puños de los golems lo estaban rodeando, así fue como el primero impactó causando un gran daño en el mismo, y continuamente continuaron llegando, valga la redundancia, el grupo de puños, el golem ya estaba agotado, pues fue golpeado de una manera brutal, pero allí no terminaría todo, pues aún le quedaba la segunda ronda de golpes, y así sucesivamente el protagonista junto con el conejo solamente podían mirar lo que pasaba, el conejo comentó que al menos parecía potente, pues sabe que Lynch no morirá menos que se destruya el recipiente de la vida, el protagonista afirmó esto, sin embargo cree que tendría que encerrarlo para poder encontrar eso, de inmediato abrió el sistema, y comenzó a romper los libros que no tenían texto, todo esto para esparcirlo, de un momento a otro, el Lynch se molestó, este no se iba a quedar de brazos cruzados mirando como los golems le golpean, comenzó a quebrar dichos puños por todas partes, y tras voltear se percató, de lo que el protagonista estaba haciendo, este estaba quebrando todo lo que le había dejado su amada bruja, vemos al protagonista encendiendo otra hoja, todo esto con la ayuda del conejo, el conejo de fuego quien comentaba que aquella sensación era bastante familiar para él, pues su cuerpo recuerda dicho momento, todo esto cuando encendió el bosque, y vemos al protagonista pensando que Lynch se teletransporta a través del hielo, y si se quita el hielo se evita su movilidad, y con el fuego que se extiende gracias al papel seco esparcido por el suelo, la vida de nuestro protagonista sería mucho más sencilla, pues un gran incendio quedó en aquella cámara, el prota preguntó que si acaso acaban de encender fuego el papel para que se coloque así, pero allí no terminó todo, porque el conejo conectó la puerta con la trampa de aceite, todo esto para derramar aceite y encender toda la recámara, el prota pensó que el conejo era un pirómano, sin embargo allí no terminaba todo, porque el rey de la muerte estaba aún más furioso, de inmediato aquel rey de la muerte gritó a sus fantasmas ordenando que salieran, de esa manera de la espalda de este rey de la muerte comenzaron a salir sus fantasmas, o por así decirlo sus súbditos, súbditos los cuales tenían muy mal genio, y tras percatarse de esto el conejo al igual que el protagonista y Po' Q se asustaron, de inmediato Alpha explicó que los espectros no pueden recibir ataques físicos, así que el prota tenía que tener cuidado, no podía usar bloques de tierra o pinchos de hierro, pues si no es con magia, el protagonista nunca podría derrotarlo, el protagonista tras escuchar esto de inmediato lanzó un libro de la bruja, pues estos libros son mágicos, por lo cual obviamente podrían golpearlos, tras impactar al fantasma con el libro de la bruja, el protagonista se sorprendió, pues este podía utilizar el punto de la mira con dichos fantasmas y nunca fallar, y ya más relajado continuó lanzando libros, el conejo mirando el plan de nuestro prota pensó que este era un bug terrible, de inmediato el rey de la muerte ordenó a sus fantasmas a que apagaran el fuego, pero el conejo se burlaba de él, pues este daba órdenes con mucha prisa, incluso tartamudeaba, pero el prota de inmediato llamó al conejo, tenían que subir al avestruz mientras ellos entran en pánico, el conejo preguntó que a donde iban, que si acaso era el segundo piso, pues el prota explicó que solamente quería salir de allí, sin importar el destino, y mientras corría los fantasmas al igual que el rey de la muerte los seguían, el conejo asustado gritó, que si estos les atrapan no tendrían una bonita muerte, pero el prota explicó que todo era su culpa, pues él llevó el aceite, el conejo gritó que no era culpa suya, pues hizo lo que el protagonista le dijo que hiciera, por el prota le comentó que nunca lo obligó a hacerlo, solamente estaba mirando, alfa explicó de inmediato que cree que todavía podía darse el lujo de jugar como lo hace normalmente, pues esa era una buena situación, mientras el protagonista corría por el laberinto, comentó que si iban con Seungwo Hyun, de alguna manera él lo resolvería, y de inmediato contactó con Seungwo, pues parece que el jefe era inmortal, y le preguntó que si puede vencerlo, Seungwo Hyun por otra parte se sorprendió, y quedó confundido tras escuchar las palabras de nuestro protagonista, preguntó que cómo puede vencer a algo que es inmortal, el protagonista explicó la situación, pues este estaba siendo seguido por el jefe de la mazmorra, estaban atravesando el laberinto del tercer piso, yendo hacia él, vemos como el rey de la muerte grita, furioso, pero por otra parte volviendo a donde estaba Seungwo Hyun, unos participantes de la mazmorra salvados por él mismo le preguntan, que si acaso estaba haciendo mucho más frío, Seungwo por otra parte comentó, que tenían que bajar a la sala del jefe en ese instante, para se ayudar a nuestro prota, aquellos chicos comentaron, que todo eso es un laberinto, sin embargo Seungwo Hyun explicó que él no iría por el laberinto, por otra parte perforaría el suelo, así es como activando su habilidad del relámpago, Seungwo se colocó manos a la obra, pero volviendo con nuestro protagonista gritó, que los atraparían antes de llegar hacia Seungwo, el protagonista intentaba pensar en algo para detenerlo, intentaba analizar la situación actual y encontrar alguna manera, pensó que hay una madrigera de hormigas conectada a la casa de la bruja, pues está la guarida de las hormigas, primer piso, segundo piso, tercer piso, y al final del tercer piso la sala del jefe, o por así decirlo, el laboratorio de la bruja, pues el laboratorio ahora estaba en llamas, y el fuego estaba expandiéndose por todo el laberinto, de inmediato al protagonista le llegó una idea brillante, pues aquel laberinto sinuoso era una trinchera, y el techo es una buena pared, y ya que el laboratorio donde arde el fuego era como un horno, la guarida de hormigas sería utilizada como chimenea, así fue como tras bajarse del avestruz, recibió el mensaje por parte de Seungwo Hyun, quien comentó que atravesaría el suelo ahora mismo, y el prota solo tenía que esperar un poco, pero el prota explicó que todavía no debía perforar nada, Seungwo Hyun quedó confundido, pues el protagonista le dijo que no baje, vemos a nuestro protagonista, pensando que estructuralmente igual estaba seguro, y ya cuando se acercaba el rey de la muerte a atraparlo, el protagonista de inmediato activó la habilidad de instalar ondol, todo esto encendió el piso en llamas, y tras la instalación de ondol, el protagonista dio su plan por hecho, pues explicó que la temperatura era importante, para que el hielo no se congele, y ya volviendo al segundo piso del sótano, donde estaban los chicos con Seungwo Hyun, estos se dieron cuenta de que el frío se fue, no entendían cómo, de inmediato Seungwo Hyun preguntó al prota, que qué estaba haciendo ahora, y que por qué hace tanto calor, Jin Soo ya había entendido la situación, pues percató que el protagonista había instalado un ondol, todo esto en la parte baja de la mazmorra, en el tercer piso, de esa manera los Gremlins no podían hacer nada, el protagonista estaba bastante feliz, pues ahora tenía que subir al segundo piso, pero de inmediato se percató, de que al parecer subió muchísimo la temperatura, debido a que el humo ha estado subiendo allí, tras percatarse del humo, el protagonista se sorprendió, al igual que el rey de la muerte, el prota explicó que en ese caso, si usa la habilidad de purificar en su rostro, obtendría una máscara de gas temporal, pero recuerden, nuestro prota no estaba solo, era acompañado por el conejo y por Pockyoo, sin embargo, el protagonista nunca los dejaría atrás, simplemente lo colocó, al igual que a Pockyoo, en sus hombros, y mientras corría en el avestruz, el rey de la muerte estaba furioso, el prota comentó, que aquello no es un espacio ventajoso, para el rey de la muerte, y de inmediato, lanzó una bola solar, mirando dicha bola solar, aquel rey de la muerte, no entendía, que era lo que se acercaba a él, pero de inmediato, explotó, dejó gravemente herido, al rey de la muerte, aunque este es inmortal, el protagonista, mirándolo, preguntó, que si acaso recibe daño, aunque sea inmortal, al parecer, este queda gravemente herido, aunque no pueda morir, el conejo explicó, que a primera vista, parece oscuro y frío, pero del resto, no, el prota explicó, que entonces, aquel lebriento, también era complicado, sin embargo, podía atravesarlo, y cubrirlo, así fue, como de inmediato, con un pincho de hierro, el protagonista, comenzó, a abrir huecos, en el techo, todo esto, usando, por supuesto, el pincho de hierro, junto con la habilidad, de romper piedra, y tras abrir un agujero, el protagonista, tenía en mente, subir por el mismo, dejando, en el tercer piso, solo al rey de la muerte, con todo encendido, en llamas, el rey de la muerte, gritó al protagonista, que esperara, este, le parecía un bastardo total, por dejarlo allí, sin embargo, el protagonista, no dejaría, que este suba, por su ruta de escape, le preguntó, al rey de la muerte, que si acaso, se iba a quedar parado, allí, pero activando, el inventario, el protagonista, soltó, ladrillos de piedra, así fue, como comenzaron, a descender, del inventario, de nuestro protagonista, y su ruta de escape, montones de ladrillos de piedra, lo suficientes, como para bloquear, la ruta, el protagonista, comentó, que eso era suficiente, y no podría salir fácilmente, ahora, tenía que buscar, a su mejor amigo, pero de inmediato, llamaron su atención, se trataba, de Hidyeon, quien preguntó, al protagonista, que de donde apareció, tan de repente, el protagonista, se sorprendió, preguntando a Hidyeon, que por donde, había llegado, y que por qué, estaba allí, Hidyeon, preguntó, que si acaso, no debería ser él, quien diga eso, pues ha estado allí, todo el tiempo, pero de inmediato, el protagonista, todo sacado de onda, se percató de algo, Hidyeon, estaba tomando, a alguien, de la mano, el protagonista, le preguntó, que quien era esa persona, y pues Hidyeon, no pierde el tiempo, este se reía, estuvo siempre acompañado, por una chica, el protagonista, comentó, que mientras, algunas personas, estaban luchando, por sus vidas, este estaba, teniendo una aventura, amorosa, Hidyeon, explicó, que no era así, pues accidentalmente, vio que estaba, en peligro, y la salvó, de inmediato, el conejo, explicó, que era una trampa, Hidyeon, pensó, que el conejo, se refería a la trampa, de la cual, salvó a la chica, pero de inmediato, explicándole, el conejo, dijo, que ella, no era humana, este solamente, era un viejo solterón, y que si no quería perder la vida, tenía que alejarse, rápidamente de ella, el protagonista, por otra parte, no estaba del todo seguro, pues aquella chica, tenía los pies, de color, transparentes, como un fantasma, Hidyeon, al igual, que el protagonista, quedaron, sacados de onda, y sin palabras, y de inmediato, tras revelar, la identidad de la misma, dicha chica, se lanzó al ataque, de Hidyeon, esta era aterradora, Hidyeon, no se quedaría, de brazos cruzados, y preparando un golpe, se lanzó, con absolutamente todo, pues sintió, la traición, de primera mano, tras impactar, aquel golpe, el fantasma, se vio, en serios aprietos, y comentó, que podría, haber eliminado, a Hidyeon, de no ser por la culpa, del conejo, o del protagonista, llorando, Hidyeon, comentó, que por algún motivo, su estómago, tenía mucha hambre, el conejo, por otra parte, se burlaba de él, diciendo, que gracias a su primer amor, recibió una grandiosa escena, pero Hidyeon, explicó, que no era su primer amor, él no era un solterón, pero el conejo, explicó, que de todos modos, si había una trampa, que absorbe la resistencia, existía la posibilidad, de que el recipiente de vida, esté escondido por allí, de esa manera, el protagonista, haría que todos, se reúnan en ese lugar, Hidyeon, no sabía, como lo haría, comentó, que si estos se mueven, de ese lugar, los caminos, volverían a cambiar, pero el prota de inmediato, lo sacó de su duda, explicando, que había una manera, se comunicó, por telepatía, con Siongwohyun, y comentó, que subió, al segundo piso, preguntó, que si estos también, estaban allí ahora, pues Hohyol, estaba con el protagonista, Siongwohyun, preguntó, que dónde estaban ahora, Jinsoo, sorprendido, preguntó al protagonista, que si logró encontrar a Hohyol, pero el prota de inmediato, respondió a los dos, diciendo, que no sabe dónde estaba, pero parece el punto débil del jefe, estaba en algún lugar por allí, de inmediato, llamó la atención de todos, preguntando, que si podían estar atentos, y escuchar con atención, así fue, como el protagonista, utilizó, la raíz de una planta, esto, para generar, un fuerte ruido, ya que la planta gritaba, pues dicen, que si se usa como reactivo, de una bruja, y cuando lo pisas grita, ahora, tenían que pisar la planta, sin embargo, Hohyol tenía que taparse los oídos, debido a que el dolor de corazón roto, volaría en una habitación, y tras ver la planta en el piso, totalmente indefensa, Hohyol, solamente sintió lástima por ella, pero tapándose los oídos, este levantó su pie, y tras pisar a la indefensa planta, esta generó un fuerte ruido, ruido al cual llegó muy lejos, en el laberinto, dejando totalmente sordo, a Shingo Hyun, quien comentó que definitivamente, escuchó la señal del protagonista, pero vemos al jefe, quien quedó en el tercer piso, comentando para sí mismo, que debe eliminar al bastardo de nuestro prota, este estaba furioso, pero repentinamente, se percató también del grito generado, por la planta que grita, y de inmediato, llamó a sus fantasmas, pues mientras el protagonista, esté en el laberinto, sería todo para él, llevaría el sufrimiento, a los que se interpongan en su camino, este iba decidido, decidido, de inmediato, invocó, su habilidad de tormenta, de nieve, tras activar dicha habilidad, creó un fuerte sonido, sonido al cual llegó, hacia el grupo, donde estaba Shingo, uno de ellos, lo escuchó, preguntando, que qué fue su sonido, su compañero, respondió, que si acaso, no sabe lo que era, y explicó, que se trataba, del jefe, de donde provino, dicho ruido, estos pensaban, que era una invitación, y sería de mala educación, para ellos no ir, por otra parte, cuando el más fuerte, toma la delantera, siempre había alguien, que lo seguirá, al final, todos los participantes, de la mazmorra, fueron el lugar, del enfrentamiento final, acudiendo en masa, donde estaba, nuestro protagonista, los ruidos, seguían escuchándose, por todas partes, Hoyol, por otra parte, mientras aquel, rábano indefenso, gritaba, preguntó, que por cuánto tiempo, tenía que pisarlo, pero el prota, explicó, que es hasta que supere, el dolor, de su primer amor perdido, incluso el protagonista, se burlaba, de Hoyol, el prota comentó, que si acaso, no estaba todo, demasiado tranquilo, como la calma, antes de la tormenta, de inmediato, el suelo, comenzó a temblar, el protagonista, pensó, que había hecho, una mala predicción, no debió, haber dicho nada, de inmediato, el suelo, se abultó, bajo sus pies, de él salió, nada más y nada menos, que el jefe, junto con sus fantasmas, Hoyol comentó, que aquella era una ola de frío, muy fuerte, pero el protagonista, activó, la habilidad Ondol, para mantener la temperatura, de esa manera, estos no quedarían congelados, Hoyol, estaba feliz, debido a que hacía calor, de nuevo, pero el problema que tenían, era el jefe, que tenían enfrente, junto con sus subordinados, Hoyol pensó, que aquello, era como una batalla, entre una caldera, y un aire acondicionado, de inmediato, vemos al jefe, quien se preparó, simplemente, pudo esquivar, con sus fantasmas, los disparos, de las plantas, de frijol, pensando, que el protagonista, tenía mucho ingenio, sin embargo, muy fácilmente, este, las rebanó, pero no esperaba, a Hoyol, quien lo esperaba, con su gran hacha, y tras impactar, al rey de la muerte, al mismo, se le quebró, la cabeza, pero este era inmortal, aunque tuviese, el cráneo roto, no perdería la vida, simplemente, unió las partes quebradas, lo cual, aterró a Hoyol, al igual, que el protagonista, quien gritó, a Hoyol, que él era inmortal, y que no tenía, que confiarse, de inmediato, aquel jefe, que se lanzó, al ataque, de Hoyol, quien simplemente, podía bloquearlos, con su hacha, hacha la cual, no resistió, la misma, se quebró a la mitad, Hoyol, pensó, mirando al jefe, que su poder destructivo, era verdaderamente, aterrador, y preguntó, que si acaso, eso quiere decir, que estaba, luchando contra un tipo, como ese, pues el protagonista, era una bestia, debido al largo tiempo, que soportó, dicha pelea, de inmediato, tras soltar su hacha, Hoyol, sacó, unas manoplas, diciendo al protagonista, que tenía que esconderse, detrás de él, pues ahora, Hoyol, estaría en la primera línea, Hoyol activó, regeneración, y fortalecimiento, para una lucha, de cuerpo a cuerpo, y preparando, su golpe, impactó, de una manera, muy agresiva, la cabeza, del rey de la muerte, pero allí, no se paraba, este simplemente, volvió a golpear, dejando la boca, del rey de la muerte, completamente, quebrada, pero se percató, de que aquel rey de la muerte, contraatacaría, simplemente, se echó hacia atrás, de inmediato, esquivó, el ataque, de la hoz del rey de la muerte, quien por muy poco, casi lo elimina, este pensó, que la hoz de este tipo, era muy agresiva, y peligrosa, sin embargo, si el ataque, no se da, de esa manera correcta, fácilmente, su cuerpo, se recuperaría, con la regeneración, Hoyol, gritó, al rey de la muerte, que ahora, era su turno, muy fácilmente, impactó de nuevo, la barbilla, del rey de la muerte, tras lanzar, un ataque, el dios de la muerte, fue bloqueado, por las manos, de Hoyol, quien tomó, su hoz, tras tomar, su propia hoz, golpeó su cara, aquel enfrentamiento, fue completamente, brutal, ya, el rey de la muerte, se veía, en serios aprietos, fue, golpeado, por todas partes, sin embargo, Hoyol, no se detenía, este, tenía en mente, eliminarlo, sin importar qué, y ya, el último ataque, lanzado por Hoyol, envió lejos, al rey de la muerte, el protagonista, mirando, dicha pelea, quedó asombrado, comentando, que de hecho, no es tan llamativo, como así, un guajión, pero era muy bueno, eso era, un real combate, de cuerpo a cuerpo, Hoyol, continuaba, con la paliza, unilateral, aquel rey de la muerte, no tenía, absoluta oportunidad, en su contra, y mirándose, derrotado, el rey de la muerte, no tenía, otra opción, más que ceder, de inmediato, Hoyol, comentó, que por culpa, de que tiene un cuerpo, inmortal, va a tener que probar, ese dolor, una y otra vez, pero de manera inmediata, el rey de la muerte, utilizó su propia habilidad, de activar trampa, así fue, como Hoyol, terminó encima de la trampa, puesta por el rey de la muerte, de aquella trampa, salió nada más y nada menos, que la chica, quien lo enamoró, ató su mano, con cadenas, aquella chica, comentó a Hoyol, que le salvó, y le preocupaba, que desapareciera, pero ahora, ella no soltaría, su mano, Hoyol, preguntó, que si acaso, en serio, pues Hoyol, terminó desactivando, sus habilidades, el protagonista, quedó sorprendido, el conejo, gritó, que qué estaba haciendo, que si acaso, era estúpido, pero la verdad, Hoyol, ya cayó en sus garras, el protagonista, decepcionado, por los sentimientos, de su amigo, pensó, que necesitaba, hacer algo de inmediato, así fue, como ve, la pequeña planta, que grita, tras pisarla, llamó la atención, de Hoyol, quien se percató, de absolutamente todo, se volvió, a dar cuenta, de que aquel fantasma, no era más, que un demonio, aunque logró salir, de dicha trampa, Hoyol, volvió a caer, el conejo, explicó, que aunque encontró, una pista, cada vez que absorbía, su salud, veía, a dónde, se iba, esa energía, el prota, preguntó, qué si acaso, quiere decir, que dicha energía, iba, al recipiente, de la energía vital, el conejo, afirmó esto, explicando, que allí debe estar, la debilidad, del rey de la muerte, el recipiente, de la vida, pues si no, estaba en el altar, de las ruinas, una vez más, el lynch, quien jugó, con su corazón, lamenta, de golpes por parte, dijo, Yol, quien ya, después de mucho rato, se dio cuenta, este estaba decepcionado, debido a que cada vez, que se enamoraba, perdía su amor, el prota, le gritó, que en ese momento, iban a buscarlo, él tenía, que percatarse, de las trampas, y de que aquella chica, no era real, pero tras el protagonista, correr el rey de la muerte, liberó, toda su energía, pues sabía, que el prota, iba, en busca de dicho recipiente, el protagonista, se dio cuenta de esto, y simplemente, comenzó a correr, junto con el conejo, mientras le perseguía, dicho rey de la muerte, el rey de la muerte, gritó al protagonista, que porque más, trata de huir, nunca podría, sin embargo, dicho rey de la muerte, fue atrapado, en manos, de Shingo Hyun, quien llegó, como un relámpago, tal y como su habilidad, lo nombra, este tenía, el rey de la muerte, por la cabeza, no podía, hacer absolutamente nada, el protagonista, estaba salvado, el prota, se percató, de que su amigo, estaba bloqueado, de inmediato, pensó Shingo Hyun, que estaba cambiando, de nuevo, pensó, en todo lo que pasó solo, y explicó, que por todo, lo que sufrió, aquel rey de la muerte, se la iba a pagar, de inmediato, este utilizó, su habilidad, y aplastó, al rey de la muerte, quien no podía, hacer absolutamente nada, debido, a una fuerte carga eléctrica, que le colocó, Shingo Hyun, el rey de la muerte, simplemente, podía sufrir, por el dolor, que sentía, el protagonista, miró, simplemente, podía correr, hacia donde estaba, la energía vital, pero la pared, estaba bloqueada, pero esto, nunca lo detendría, el protagonista, se colocó manos, a la obra, y utilizó, el pincho de hierro, todo esto, para destruir, la pared, que bloqueaba, su camino, tras aquella, pared rota, el protagonista, logró ver, el orbe, que contenía, la energía vital, del rey, este quedó, profundamente, sorprendido, pues aquella, esfera, de energía vital, se encontraba, frente a sus ojos, después de mucho tiempo, este era, el recipiente, de la vida, pero volviendo, hacia donde estaba, Shingo Hyun, dando cargas eléctricas, al rey de la muerte, el mismo, estaba furioso, pues sufrió, demasiado, Shingo Hyun, se percató, de que éste, se estaba moviendo, de manera repentina, el rey de la muerte, ya furioso, gritó, que todos, a esas escorias, estaban retándole, así fue, como desató, toda su energía, empujando a Shingo Hyun, quien quedó junto, a Hoiol, de inmediato, el rey de la muerte, comenzó a regenerarse, lo cual, sorprendió a Shingo Hyun, quien no había visto, que éste, era inmortal, todos, todos se preocuparon, por Shingo Hyun, preguntaban, que si estaba bien, Shingo Hyun, explicó, que estaba bien, y que debían quedarse, detrás de él, por seguridad, el rey de la muerte, comentó, que tantas espadas, desenvainadas, en desafío, nunca podrían, eliminarlo, él era inmortal, él era el Lynch, inmortal, el rey de los Gremlins, de hielo, no muertos, podrían llamarlo, Bahamut, todos quedaron, sorprendidos, pues ese era, un buen nombre, de un jefe, aquel rey de la muerte, gritaba, que los eliminaría, con sus propias manos, y los convertiría, en sus sirvientes, debían observar, perfectamente, de lo que era capaz, su pequeño cuerpo, pues solamente el frío, y la muerte, les haría compañía, para que el rey de la muerte, todos eran insignificantes, pero tras volver, el protagonista, preguntó, que si acaso, éste, no, había perdido la vida ya, el rey de la muerte, tras ver a nuestro, protagonista, se sorprendió, decía, sorprendido, que no puede ser posible, tras mirar, a nuestro prota, quedó profundamente, impactado, pues este rey, de la muerte, llegó a su fin, toda su energía, al igual que los fantasmas, que tenía como esclavos, comenzaron a salir, a salir, de aquel pequeño cuerpo, cuerpo al cual, se cayó, derrotado, de inmediato, el cuerpo del pequeño, Grenlin, comenzó a desvanecerse, todos se sorprendieron, porque éste, estaba bien, y de manera repentina, perdió la vida, esto sorprendió, a Seung-ho-hyun, quien contó, que aquella, situación era increíble, preguntó, que si acaso, fue nuestro protagonista, todos quedaron sorprendidos, preguntaban, que si acaso, era, Jung-da-won, el chico, que creó las aguas termales, con la cual, estas personas, se encontraron, anteriormente, el protagonista, afirmó esto, explicó, que fue él, quien las creó, todos quedaron sorprendidos, por la gran humildad, de nuestro protagonista, pero por otra parte, el prota escuchó, una voz decir, que estaba enfadado, pero también, muy triste, éste era, la poca, existencia, que quedaba, del Grenlin, el rey de la muerte, quien comentó, que ha estado dispuesto, a aceptar la maldición, para mantener, al lugar del maestro, para siempre, y ahora, su recipiente de vida, estaba roto, el prota, preguntó, que si acaso, hablaba de romper, el recipiente, de la vida, esto sorprendió, al pequeño rey de la muerte, quien preguntaba, que si aún, el recipiente, de la vida, estaba bien, pero el prota, explicó, que lo ofreció, como una recompensa, o por así decirlo, una ofrenda, todo esto, al altar de la vida, o al del dragón, de la vida, de inmediato, alfa explicó, que se agradece, pues era un poder, de magia oscura, sin embargo, era muy útil, aquel rey de la muerte, gritó, que el protagonista, le golpearía, hasta que pierda la vida, preguntó, que si acaso, se atrevió, a ofrecer el alma, de Baja Mood, como una ofrenda, pero de inmediato, el sistema, apareció, comentando, el protagonista, que obtuvo un logro, debido al éxito, que tuvo en el ataque, a la mazmorra, las ruinas subterráneas, de la segunda mazmorra, la casa de la bruja, fueron capturadas, por nuestro prota, la recompensa, para nuestro prota, es que todos, los sobrevivientes, recuperarían su salud, así fue, como todos, comenzaron, a festejar, pero nadie, lo estaba escuchando, Hoyol, comentó, que fue realmente difícil, y preguntó, al protagonista, que en donde, encontró el núcleo, del rey de la muerte, el conejo, explicó, que en realidad, fue él, quien lo encontró, pero de manera, repentina, algo, comenzó a brillar, del piso, preguntaban, que si acaso, se trataba, de un nuevo jefe, tras ver, a través, de aquella luz, el protagonista, se sorprendió, comenzó a sudar frío, pero al parecer, sus amigos, fueron teletransportados, el prota, decía, que aquello, era realmente, fantástico, el conejo, explicó, que la entrada, era mediante, un círculo mágico, lo mismo, sería, para salir, sin embargo, el prota, no, podía, él era la excepción, el peor bug, del videojuego, el conejo, comentó, que de todos modos, el prota, tiene una puerta, privada, por lo cual, no había problema, por el prota, dijo que no, que tenía que pensarlo, pues si no hubiese, una puerta, no habría necesidad, de apagar el fuego, en el tercer piso, ni arrastrarse, por las cuevas, de las hormigas, esto, sistema, el prota, pensó, que era muy bastardo, y mezquino, alfa, explicó, el protagonista, que el dragón, del apocalipsis, era originalmente, mezquino, y turtuoso, el prota, explicó, que sí, y aquel, era un gran consuelo, para él, aunque la verdad, no lo fuese, el conejo, comentó, que así, que antes, que la mazmorra, se reinicie, el prota, tenía que salir, pero preguntó, al prota, que qué estaba haciendo, el prota, se acercó, al rey de la muerte, y le preguntó, que si aún, seguía con vida, dicho, respondió, que pronto, iba a perder la vida, ya no tenía, poder mágico, el prota, se lo arrebató, pero el protagonista, miró, aquella oportunidad, y preguntó, que si podía, quedarse con la hoz, del rey de la muerte, pues esta es la guadaña, de la parca, de nivel 4, cuatro mejoras, es lo que tiene, con el atributo especial, de corte oscuro, en nivel 1, tenía la durabilidad, en 78%, pero la fuerza de corte, en nivel 3, algo suficiente, el prota, comentó, que era perfecto, para cortarle, el plantado, de arroz, pero esto, le parecía, un desperdicio, al conejo, quien comentó, que incluso, le quitaría el alma, al arroz, si es posible, pero el prota, de inmediato, explicó, que le hubiese gustado, que fuese un poco más grande, pero era una pena, pues la hoz, para nuestro protagonista, queda, como una pequeña hacha, la diferencia, entre los tamaños, de sus cuerpos, es demasiada, pero pensó, que aún así, la fuerza de corte, y el corte oscuro, son habilidades increíbles, que tiene la hoz, o la guadaña, de la muerte, el rey de la muerte, simplemente, maldecía, nuestro prota, pues este, se lleva, todos sus tesoros, simplemente, lo maldijo, pero antes de terminar, con su maldición, el protagonista, lo purificó, aquel rey de la muerte, se alejó, aterrado, de nuestro protagonista, quien simplemente, le pidió disculpas, llamó la atención, del conejo, quien preguntó, que quería, el prota, le preguntó, que si acaso, había alguna forma, de que cuide de él, como si fuese, un golem de tierra, el conejo, comentó, que el prota, era muy codicioso, y alfa, explicó, que sabe, lo que el prota, quiere hacer, comentó, que era imposible, debido a que la magia, para ser un lynch, inmortal, es una técnica prohibida, incluso, era difícil, para las mismas brujas, de inmediato, preguntó, al rey de la muerte, que si acaso, no perdería la vida, si el recipiente de la vida, sigue bien, este, afirmó, y el protagonista, dice, que así, que eso, se queda vacío, y este, pierde la vida, pero aquel, rey de la muerte, preguntó, al protagonista, que si acaso, tenía la intención, de torturarlo, hasta que pierda la vida, para el pequeño, rey de la muerte, era muy triste, sin embargo, el prota, dijo, que eso era todo, preguntó, que si acaso, no se parecen, a los orbes, de energía vital, del altar, de inmediato, alfa explicó, que la función, era la misma, pues como no hay altar, en ese lugar, toda la energía vital, se generaba, se estaba, reuniendo allí, y de inmediato, a nuestro protagonista, se le ocurrió, la idea, de llenar eso, con energía vital, todo esto, para que el rey de la muerte, no pierda la vida, pues debido, a que ya no hay, energía vital allí, si se vuelve a llenar, este sobreviviría, de inmediato, alfa explicó, que podría sobrevivir, sin embargo, el cuerpo del mismo, estaba actualmente, destruido, incluso, si el prota, intenta devolverle, la vida, no podría moverse, correctamente, pero el prota, preguntó, que si acaso, sería posible, si tiene el cuerpo, indicado, así fue, como pasó el tiempo, en la torre, en la cima, de las aguas termales, el conejo, miraba sorprendido, al protagonista, preguntando, que qué diablo, se estaba haciendo ahora, el prota, preguntó, que si acaso, no logro intuirlo, de inmediato, pues el protagonista, estaba construyendo, un muñeco, de nieve, todo esto, para darle vida, y devolvérsela, al pequeño rey de la muerte, el conejo, logró percatarse, de eso, pero sin embargo, no entendía, las intenciones, de nuestro protagonista, tras devolverle, tras devolverle la vida, al rey de la muerte, el prota, simplemente ordenó, a este, que mirara en silencio, y ya, sacando el cráneo, del ninch, el mismo gritaba, que era una vergüenza, para él, estar en manos, de nuestro prota, este prefería, perder la vida, en el acto, pero el prota, le comentó, que lamenta, que tenga que hacerse, de esa manera, pedía disculpas, y le ofendió, el ninch, por otra parte, preguntaba al protagonista, que qué iba a hacer ahora, pero el prota, explicó, que era una gran pena, que un tipo, como él, pierda la vida, y desaparezca, como si nada, estas palabras, llegaron al fondo, del corazón vacío, de aquel ninch, quien incluso, se sintió apenado, volteando, su mirada, para no ver a los ojos, a nuestro prota, el prota, comentó, que si este es el rey, de los gremlins de hielo, entonces, podía mover un muñeco de nieve, cuya cosa, de inmediato, este afirmó, así fue, como el protagonista, le comentó, que entonces, debía subir un minuto, y no bloquear la entrada, pues el protagonista, otorgó un pequeño cuerpo, al rey de la muerte, el prota, ordenó a alfa, que le diese combustible, o por así decirlo, energía vital, de esa manera, el rey de la muerte, volvió, el sistema apareció, dando el logro, al protagonista, de un maestro inmortal, se ha convertido, en el nuevo maestro, del guardián de la bruja, de hielo lynch, la mazmorra, celebraba en risa, su ingeniosa creatividad, y lo recompensaba, con que los ataques, del lynch, no le hacen daño, el protagonista, estaba tremendamente feliz, tras obtener, esta nueva recompensa, pues pensó, que no funcionaría, el conejo, incluso se sorprendió, maldecía a nuestro protagonista, y de inmediato, alfa explicó, que volvió, oscuro en lynch, su aliado, el rey de la muerte, o en lynch, miraba a su nuevo cuerpo, sorprendido, preguntaba, que que era ese poder, y tras voltear, miró a nuestro protagonista, quien tenía en sus hombros, a pocú, lo miraba con desdén, simplemente, preguntó al protagonista, que que pasaba, que si acaso ahora, no era su maestro, tenían que olvidar, todo el pasado, pero aquel muñeco de nieve, comentó, que el, Bahamut, le daba, toda su lealtad, al protagonista, el rey de la muerte, lloraba, pues el protagonista, le devolvió, su grandeza, no solamente, su grandeza, lo más importante, lo devolvió, a la vida, no a la vida como tal, sin embargo, el protagonista, le dio un cuerpo, que tener, ya no era, un saco de huesos, lo cual, lo hacía muy feliz, este, simplemente, podía llorar, y dar su lealtad, al protagonista, pero bueno mi gente, así es como estaremos dejando, la parte número 9, de reajuste de la mazmorra, si quieren ver, la siguiente parte, estaré colocando, una meta de 10 mil vistas, en la siguiente parte, estaremos viendo, como sigue las órdenes, de nuestro protagonista, este nuevo, subordinado, así, que sin nada más que decir, espero que les haya gustado, los quiero muchísimo, y sayonara, chao.